Hola a todos, bienvenidos a nuestros informativos de Más Palomas News. Soy Óscar Navarro y les voy a contar toda la actualidad de esta última semana en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Hoy es domingo 12 de febrero de 2023. Comenzamos. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se pone al día con las subvenciones deportivas a los diferentes clubes, deportistas y eventos deportivos que se celebran en el municipio, cumpliendo así con el compromiso de dejar las subvenciones al día en este mandato. Las subvenciones se han abonado en las primeras semanas de este año y forman parte del Plan Estratégico de Subvenciones de 2022-2023, que se ha incrementado en 946.000 euros, repartidos en 70 ayudas para los clubes deportivos del municipio, deportistas individuales y diferentes eventos deportivos celebrados en el municipio. El primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Samuel Enríquez Quintana, pasó esta semana por nuestros estudios, donde quiso destacar su presencia en Fitur, la gestión de los kioscos y sombrillas, los centros comerciales, el Cian Park y las instalaciones deportivas. Yo fui en representación del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que sin duda es el municipio turístico más importante de Canarias, el tercero en perno estaciones del Estado. Pero además fui también en representación del Consorcio Turístico de Maspalomas y como concejal de deportes, pues presentábamos una serie de eventos de la mano del Cabildo de Gran Canaria y yo creo que es importante estar. Es cierto que los negocios y las gestiones se realizan fundamentalmente todas por parte de Cabildo y el Gobierno de Canarias, pero yo creo que un municipio del potencial turístico de San Bartolomé de Tirajana, que es un referente turístico, los responsables políticos tienen que estar allí para acompañar, para estar cerca, para escuchar a los empresarios de San Bartolomé y a los empresarios de Gran Canaria. Tomamos de referencia en el año 97 cuando se recuperaron las hamacas de la propiedad privada. Porque además en este inicio de legislatura aportábamos por otro modelo que era el de la municipalización del servicio, llegando incluso a elevarlo a pleno, quedándose sobre la mesa, pero el criterio de la Secretaría Municipal nos hizo que existiéramos de ese procedimiento por diversos motivos legales. Hemos desarrollado estos pliegos por ese defecto. En la forma en que se ha hecho la publicación se han desistido el procedimiento. Pero insisto, Nueva Canaria sigue manteniendo este modelo, el de la prestación de servicio del personal, de los recursos humanos, de los servicios de playa. Porque entendemos en Nueva Canaria que es más eficaz, que es más eficiente, que tenemos que gobernar para la mayoría, no para unos pocos. Que tenemos que prestar un servicio en nuestras playas, acorde a lo que nos demandan las personas que nos visitan, los empresarios con los que co-dirigimos este municipio o que nos co-ayudan a que este ayuntamiento sea. El Cianpar es un parque estratégico para San Bartolomé de Tiraján y para Gran Canaria, pero fundamentalmente para San Bartolomé de Tiraján. Por lo que va a suponer para el impulso de la playa del Inglés de San Agustín y de todo ese entorno de nuestro municipio. Este gobierno, en la etapa mía como concejal de urbanismo, avanzó todo lo que nos permitió la legalidad. Dimos respuesta al recurso del Estado. Hicimos la aprobación inicial del proyecto de gestión y urbanización del parque. Y estábamos resolviendo las alegaciones cuando el Tribunal Supremo tumbó el recurso de casación. Por tanto, tuvimos que volver a la casilla de inicio. Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento hemos acordado que la mejor fórmula era impulsar un nuevo PMM corrigiendo los errores del anterior. Errores que se fundamentaban fundamentalmente en garantizar el caudal hidráulico, el agua para el parque. El agua del barranco. Un contrasentido. Hemos invertido más de 4 millones de euros en mejorar las instalaciones deportivas municipales. La pista de atletismo es un ejemplo de ello. En breve inauguraremos la iluminación de la ciudad deportiva de Maspalomas, que no es solo la iluminación, es la legalización del complejo que después de 25 años no estaba legalizado. Hoy, la piscina de San Fernando, hoy, lunes 6 de enero, a las 8 de la mañana, con estas temperaturas que tenemos, estaba a 27 grados. Hemos renovado la piscina de San Fernando con una inversión de 700.000 euros. Para empezar, el agua está caliente, cosa que no sucedía hasta hace muy poco tiempo y en otras etapas. Hay innumerables clubes deportivos en el municipio utilizando esta instalación. Hay innumerables deportistas, triatletas, nadadores internacionales utilizando esa instalación. Y estas ya son obras que son una realidad. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a través de su Concejalía de Educación, acaba de adherirse al Proyecto Suma, una iniciativa impulsada por el Club Baloncesto Gran Canaria y cuyo objetivo es fomentar la inclusión social del alumnado con disfunción adscrito a las aulas en clave. Los principales beneficios que ofrece el Proyecto Suma, bajo el soporte del baloncesto, es potenciar la autodeterminación y desarrollo personal, el bienestar emocional y físico de las chicas y chicos que se integran y la inclusión social. La Concejalía de Educación, con Clary Martel al frente, continúa con el Proyecto de Seguridad Vial en los Centros Educativos del municipio. Esta pasada semana se montaba el circuito en el CEIP de la Aldea Blanca, donde participaron la Policía Local y la Unidad Canina. Además, hablamos con la alcaldesa Concepción Narváez y con el agente José Alberto Santana, encargado de la Unidad Canina de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana. Pues nos encontramos en el Colegio de la Aldea porque comenzamos en este colegio, pero vamos a ir por cada colegio de San Bartolomé de Tirajana. Hoy estamos en la Aldea Blanca, mañana estaremos en Juan Grande y así vamos a recorrer todo el municipio, los centros escolares, con los pequeños niños y niñas de cinco años. Clara Inés, la Concejalía de Educación, trae también una vez más este año la Educación Vial. Pero este año como novedad además, esa Educación Vial trae un circuito para hacer la parte práctica con los más pequeños. ¿Qué significa? Que en este circuito que ahora mismo en este momento aquí en el colegio se está montando, de forma práctica los pequeños van a aprender cómo cruzar un paso de peatones, si hay un semáforo, una señalítica, cualquier señal que en el día a día pues le va a venir muy bien a la hora de practicar. Y hoy de forma pues eso complementaria, la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana con la Unidad Canina va también a ayudar a esa parte práctica. Y cómo no también explicar a los más pequeños de San Bartolomé de Tirajana cómo se cuida a las mascotas, a nuestros animales y cómo no evitar el maltrato animal. Aquí tenemos a mi lado a Peca, que es un perro de agua. Mi compañero tiene Apolo, que es un malinoa. Ambos perros pues están adiestrados para buscar distintas sustancias estupefacientes, concretamente la Peca es capaz de detectar siete sustancias diferentes. Y lo que solemos hacer pues es que alguien la esconda en cualquier sitio o lugar de la zona. Y luego mandar a la perra a buscarla para que comprobar que es capaz de localizarla donde quiera que esté. Continúa el Plan Global de Asfaltado en San Bartolomé de Tirajana. Un amplio operativo de máquinas y personal sigue desplegándose por diferentes puntos del municipio y desde la Concejalía de Vías y Obras anuncia el progresivo cumplimiento del plan que ya ha alcanzado más de 70 calles y vías de la zona residencial y turística. En estos días se interviene en Monte León y seguidamente la maquinaria asfaltará montaña a la data. De esta forma la consecución de estos trabajos de asfaltado y repavimentación seguirá ampliando su radio de acción hasta alcanzar la rehabilitación de firme de la red de carreteras, caminos, calles e instalaciones patrimoniales de todo el término municipal. Continuamos con las mejoras de las carreteras y viales de nuestro municipio. Continúa el Plan de Asfaltos en los distintos barrios de San Bartolomé de Tirajana, con el objetivo de mejorar la movilidad, la seguridad y la accesibilidad en nuestro municipio. Hemos estado en el Centro de Salud de San Fernando, en El Tablero, en La Quirrera, en la zona turística como la Avenida de Italia y en este momento nos encontramos trabajando en Lomo Galeón, Las Crucitas, Barrio Chico y por el lado César. San Bartolomé de Tirajana contará próximamente con un nuevo parque canino o Pipicán, que ya se construye en la Avenida Alejandro del Castillo, en San Fernando de Maspalomas, a cargo de la Concejalía de Parques y Jardines que dirige Nelida García. El nuevo parque canino tiene como finalidad ofrecer una alternativa a los propietarios de mascotas de esta zona del municipio, a fin de que la cercanía geográfica a su domicilio facilite y garantice una mejor calidad de vida de los canes. Para que puedas ir con tu mascota a pasar un rato agradable y divertido, hemos iniciado la sobra de un Pipicán en San Fernando, en la Avenida Alejandro del Castillo. En este espacio, tu perro podrá correr, jugar, oler y explorar en un entorno seguro. Además, dotar de varios Pipicán a nuestro municipio nos va a permitir tener calles más limpias. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana pone en marcha el certamen San Bartolomé de Tirajana por la Igualdad. Anima a la ciudadanía a la creación de vídeos en TikTok para concienciar en la igualdad de género. El municipio se adhiere a la tercera edición de Rodando por la Igualdad, un proyecto nacional de vídeos en dicha red social impulsado por Corto España y organizado el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Para participar, basta con un móvil y una buena historia que contar. Hay que subir un vídeo a la plataforma TikTok con los Jastas correspondientes del concurso. Jastas San Bartolomé de Tirajana por la Igualdad y Jastas Rodando por la Igualdad. La Consejalía de Desarrollo Local de San Bartolomé de Tirajana, dirigida por Elena Espino, ha finalizado el proyecto La Vereda Sexta, subvencionado por el Servicio Público de Empleo Estatal y enmarcado en el Programa de Fomento de Empleo Agrario 2022. Se trata de un plan de empleo de tres meses de duración en el que se ha contratado a 25 personas. La Consejalía de Cultura de San Bartolomé de Tirajana ha presentado la Programación Cultural del mes de febrero que tendrá como protagonista El Amor. Talleres, veladas literarias y gastronómicas, exposiciones, teatro, carnaval tradicional y mucho más en la programación que ofrecen durante todo el mes. Estuvimos en una de estas actividades en la Casa Condal de San Fernando, Enamorarte, ambientada en la Casa de Julieta. Hospital Hstiری Sino TEDAGRA, ambientada en la Casa Condal de San Fernando, Mierda de San Fernando, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esto nos contaba. Y yo lo pienso, lo pienso. Y cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que realmente el secreto es ser yo misma. Yo no soy una persona protocolaria. No me gustan los formalismos. Y entonces al final de año, Bodas.net hace un recuento y elige a los más votados, a los que han sido mejor y más votados. Y la verdad que he tenido la suerte de que en el último año, pues, creo que me han votado, por decirlo así. Se han dejado opiniones bastantes parejas, porque en seis años oficiado, 102 bodas ya. Y tengo casi 70 opiniones. Esta semana, el Grupo Político de Coalición Canaria inauguraba una sede en el Tablero de Maspalomas. El secretario local y candidato a la Alcaldía, Alejandro Marichal, estuvo en nuestros estudios hablándonos de esta sede, las mociones y el trabajo que están realizando. También nos daban la opinión de la vuelta del exalcalde al municipio sureño. Muy bien, muy contentos. Ayer tuvimos la inauguración de nuestra sede aquí electoral en el Tablero. Y la verdad que muy contentos por la afluencia que hubo de afiliados, de simpatizantes y vecinos también que se acercaron a la inauguración de la sede. Así que estamos, la verdad, de enhorabuena. Yo creo que es el fruto del trabajo que hemos venido haciendo en este año y medio que llevamos ya en la posición y muy contentos. Sí, lo que vamos a procurar es que al menos en los núcleos más poblados que tiene San Bartolomé de Tirajana, que es Castillo Romeral, San Fernando de Maspalomas y el Tablero, pues tener distintas sedes que se conviertan en puntos de encuentro para los vecinos de San Bartolomé, por supuesto, y también para nuestros afiliados y simpatizantes. Y además, como ya le comentaba a usted ayer, pues con datos muy positivos, ¿no? Y hemos, desde que estamos en la posición en este año y medio, pues hemos aumentado en un 40% los afiliados. Y eso es sintomático de que estamos, se están sumando muchísimas personas a nuestro proyecto político, además de reconocer el trabajo que han venido haciendo, pues todos nuestros compañeros, ¿no? El equipo de Coalición Canaria en San Bartolomé de Tirajana, que hemos repartido en este año y medio 50.000 boletines. Hemos recabado 10.000 firmas que han ido a apoyar mociones que hemos presentado en el Pleno Municipal de San Bartolomé. Y por otro lado, sacar a licitación un gran contrato, donde se externalice gran parte de los servicios. Sí. Por ejemplo, los monitores de las piscinas municipales, musculación, ciertos servicios, externalizarlos. Y de esa manera, asegurar un buen servicio, que nuestras instalaciones estén abiertas todos los días y a cualquier hora, de lunes a domingo. Que, por ejemplo, a día de hoy, la piscina municipal de San Fernando se le ha dado a dedo a un club deportivo para que gestione con los monitores el control de la piscina. Y han dejado fuera, por ejemplo, a todos los niños con cierta discapacidad, que hemos reunido con los familiares, con sus padres, con sus madres. Porque no les dejan a los niños poder tener su espacio y poder hacer ejercicios para ayudar a estos niños que tienen ciertas discapacidades, precisamente, a mejorar y a tener, estar en, ayudarles. Alguien que lleva, o que ha sido 12 años, alcalde de San Bartolomé de Tirajana, 30 años como concejal, que se fue al Cabildo, y todos sabemos que no le salió bien la jugada, todo lo contrario. No se lo ha escuchado en el Cabildo, no ha sido un referente en la isla de Gran Canaria, y que tenga que volver por la puerta de atrás a San Bartolomé. Para intentar, pues no sé qué, puedo ofrecer a alguien que lleva, insisto, que ha tenido la oportunidad de estar gobernando durante 12 años en San Bartolomé de Tirajana, 8 de ellos con mayoría absoluta. Yo creo que no hace falta que usted le diga que no fueron, precisamente, los mejores años de San Bartolomé de Tirajana, que, precisamente, por eso tuvo que salir de aquí, porque tuvo un balance de gestión muy negativo para San Bartolomé. Yo creo que las segundas partes no son buenas, y, honestamente, creo que los vecinos de San Bartolomé de Tirajana no quieren volver al pasado. Esta pasada semana, El Pajar celebraba el día de su patrona con una misa-procesión, en la que participaba en el coro del Seip Santa Agueda. Tras la procesión que paseó a la Virgen por las calles del pueblo de El Pajar, los vecinos y devotos se acercaron a la plaza donde se había preparado una paella. organizada por la Concejalía de Festejos, la Comisión de Fiestas y la Asociación de Vecinos Bahía de Santa Agueda. Concejalía de Festejos Concejalía de Festejos, la Comisión de Vecinos Bahía de Santa Agueda. Concejalía de Festejos, la Comisión de Vecinos Bahía de Santa Agueda. Concejalía de Festejos, la Comisión de Vecinos Bahía de Santa Agueda. Concejalía de Festejos, la Comisión de Vecinos Bahía de Santa Agueda. Concejalía de Festejos, la Comisión de Vecinos Bahía de Santa Agueda. el Calendario de Ciclismo Internacional UCI y como prueba clasificatoria en el Gran Fondo World Tour. Estuvimos en la presentación y esto nos contaba. Y nada, muchísimas gracias por venir. Les presento la mesa redonda. Primeramente a la alcaldesa, Conchina Arbaez, integráfico por venir, Samuel Herriquez, concejal de deporte, Francisco Castellano, consejero de deporte del Estamiento y Instituto Insular de Deporte, Morita, director comercial de Riu, y después les presento a un recordman, que es un clásico ya también en la EPIC, y viene a participar con 77 años, que todavía estamos a tiempo todos de, no podemos decir ya tenemos mucha etapa para coger la bici, que tiene 77 años y va a participar en la EPIC de Canarias. Él tiene el récord de velocidad en bicicleta. Y les presento aquí a Mario Cipollini, que ya también es un clásico en la EPIC. El tercer año ya en la EPIC. Muchas gracias Mario por venir por este tercer año. Bueno y para finalizar, le doy paso a la alcaldesa de San Martín López, Conchina Arbaez. Buenos días, gracias por acompañarnos en esta especial Rueda de Prensa. Cuando entré por el hotel, cuando entré aquí en Riu, y entré a esta carrera, a la EPIC, a la sexta edición, yo lo decía cuando entraba, y es que es un clásico. Es un clásico entrar en esta cadena hotelera, con este gran evento deportivo, para nosotros es un clásico. Y Johan forma parte de nuestro municipio, forma parte de la esencia y el alma deportiva de San Bartolomé Tirajana. Y reitero las palabras que hoy se han dicho aquí, la isla de Gran Canaria, y en concreto San Bartolomé Tirajana, es la cuna del deporte en general y por supuesto la cuna del ciclismo. De forma especial, tú has hecho posible que esto sea una realidad, que seamos cuna en este campo del mundo del ciclismo. Yo quiero felicitarte por el trabajo, porque seis ediciones no son fáciles, son un ejemplo claro de esfuerzo, trabajo y constancia, mucha constancia. Sabemos las dificultades que te has encontrado en el camino, que has sabido superarlas y además has sabido y has crecido, porque esta edición, como te explicaba, no solo tiene novedades que me encantan, esta parte de la nutrición me parece super interesante y ya veo que ya está el cupo lleno. No solo has sabido superar, innovar, sino que además hay más participantes, son 18 nacionalidades como se ha dicho aquí, yo creo también esa es la parte esencial, esa parte de promoción turística, más de 18 nacionalidades diferentes van a poder disfrutar y conocer mejor la isla de Gran Canaria, Maspalomas, Costa Canaria. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana abre este lunes 13 de febrero el plazo de presentación de solicitudes para las autorizaciones de instalación de chiringuitos, food truck y mesones, concluyendo el viernes 17, durante la celebración del Carnaval Internacional de Maspalomas 2023, dedicado en esta edición a ritmos latinos. Las solicitudes pueden enviarse por sede electrónica o bien formularse directamente a través del Registro General de las Oficinas Municipales de San Fernando El próximo martes 28 de febrero se abre el plazo para participar en los certámenes de elección de drag queen, reina, reinado infantil y canino del Carnaval Internacional de Maspalomas. Se celebrará entre el 9 y el 19 de marzo. El Ayuntamiento publica las bases para presentarse en cada una de las modalidades convocadas. Así, la celebración de la gala drag queen será el jueves 16 de marzo. La elección de la reina del Carnaval Internacional de Maspalomas tendrá lugar el sábado 11 de marzo y la elección del reinado infantil se llevará a cabo el viernes 10 de marzo. Ya por último, las mascotas participantes en el concurso canino desfilarán junto a sus guías el miércoles 15 de marzo. Y desde Maspalomas News queremos sumarnos esta semana a la despedida de dos grandes referentes canarios. Por un lado, el rey del humor en Canarias, Manolo Vieira, que nos dejama inesperadamente el pasado miércoles a los 72 años de edad después de un inesperado problema de salud. Manolo nos deja todo un legado de risas repartidas entre varias generaciones donde hacía de nuestra idiosincrasia toda una historia de humor. En sus 42 años de carrera acabó convirtiéndose en un referente e icono del humor canario. Y por otro lado, despedimos también a la gran Hilda Siberio, la influencer que en 2014 le fue detectado un cáncer de mamá durante su embarazo y tras esperar a la semana 33 para no perder a su hijo y comenzar el tratamiento, ya era demasiado tarde y había mutado la cepa más letal. Lejos de rendirse, Hilda compartió sin tapujos el durísimo proceso de su enfermedad, bailando cada día, sonriendo y recordándole al mundo mediante sus vídeos en redes sociales que, pese a las dificultades de la vida, sonreír ante el milagro de vivir era nuestra tarea. La luz de su sonrisa, su fuerza inhumana y su filosofía de vida fue compartida por millones de personas desde todo el mundo que acabaron siguiéndola en redes y a los que hoy deja una lección de vida sin precedentes. A ambos, gracias y hasta siempre, eso sí, sonriendo como querían los dos. Y hasta aquí toda la actualidad por esta semana en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Les esperamos la semana que viene y hasta entonces, sean muy felices.